Bueno, buenas tardes chicos, chicas Una duda que me acabáis de preguntar por si os pasa en cualquier momento a cualquiera de vosotros Si no sabéis exactamente donde está guardando Eclipse las cosas, ¿vale? Vais al proyecto del cual queréis investigar, botón derecho, properties, propiedades Y entre muchas otras cosas aquí un resource Resource te da la información del recurso del proyecto particular Entonces fijaos que al principio lo que me pone es Location Y me pone el sitio en el que está en mi disco Entonces si queréis ir a mirarlo por el explorador de archivos Este es el sitio en el que está en mi disco Que por defecto estará dentro del Workspace En una carpeta con el nombre del proyecto Pero como puede ser que el Workspace penséis que está en otro sitio O que la carpeta la hayáis creado en otro lado De hecho si das a este Showing Esto no sé si en Mac y en Linux funciona igual Pero en Windows por lo menos si das al Showing Te abre un explorador de Windows Exactamente en la carpeta en la que está el proyecto Entonces si alguna vez os perdéis Y diréis, Dios mío, ¿dónde estoy metiendo las cosas? O cuando los exámenes tengáis que entregar Bueno, pues aquí siempre es donde están los ficheros que habéis editado Que luego son los que tenéis que entregar Si entráis aquí pues habrá un SRC En SRC estará pues toda la estructura de paquetes Que editamos cuando estamos editando en Eclipse ¿Vale? Ok, vamos a dejar la clase de hoy Y empezar a entender el misterio de las clases ¿Vale? De la formación orientada a objetos Y particularmente además de crear nuestra primera clase Vamos a intentar entender las importantes diferencias Que hay en los lenguajes orientados a objetos Entre manejar tipos primitivos Lo que hemos visto O sea, enteros, doubles y estas cositas O manejar objetos Hay importantes y sustanciales diferencias Que es bueno entender desde el principio Porque si no luego nos van a pasar cosas Que no vamos a entender Y vamos a estar como dando palos de ciego Entonces es interesante desde el principio Intentar entender esa sustancial diferencia Entre trabajar con enteros Trabajar con tablas Trabajar con chars O trabajar con objetos Porque casi siempre en Java vamos a estar trabajando con objetos ¿Vale? Y en cualquier lenguaje orientado a objetos Entonces vamos a crear código desde cero Para intentar entender esto haciendo código Me voy a mi paquete Tema 1 básicos Creo una clase Y le podemos llamar Pues primitivos Y objetos ¿Y dónde la creamos? ¿En tema 1? Sí, bueno Esto ya es donde queráis ¿Vale? Yo la creo Yo voy tirando de los paquetes que hemos creado Pero si queréis vosotros experimentar con paquetes vuestros Queréis organizarlo de otra forma Esto Como queráis Yo lo que os subo al repositorio Responde a lo que vamos haciendo en clase Y de momento lo voy organizando por temas O sea, tendré un paquete por cada tema Y dentro de cada tema Pues haremos algunos subpaquetes Como este de básicos Y hoy mismo luego crearemos algún otro paquete Vale, entonces voy a hacer esta clase para probar Entonces voy a hacerme un main Control espacio Ahí tengo mi main Este del que hemos estado hablando Ahí puedo ejecutar alguna cosa Entonces voy a hacer un par de métodos Para probar esta historia de las diferencias Entre los tipos primitivos y los objetos Entonces voy a hacerme un método Por ejemplo aquí debajo hago un private Static Void Primitivos Esto es lo que a veces se llama Trabajo por valor Haremos un poquito de trabajo por valor Y luego lo diferenciaremos del trabajo por referencias Que vamos a hacer cuando tengamos objetos Entonces llamo a esta función desde mi main Este método desde mi main Fijaos que si ponemos nombres largos No os preocupéis porque solo los tenéis que escribir una vez Ya os he dicho y os repetiré varias veces Que una de las Nuestra primera intención Nuestro primer objetivo es que las formas funcionen Y el segundo objetivo es que sean legibles Que sean entendibles Y para eso una de las normas claves es el naming Como Nombro a los identificadores Como nombro a los métodos Como nombro a las variables Mucho mejor poner un primitivo Es que poner P Porque cuando el día de mañana Vayamos a intentar entenderlo Pues nos será mucho más fácil Claro Me decís es que tengo que escribir mucho Andoni Bueno no te preocupes Solo tienes que escribir la primera vez Porque uno que lo tienes definido Pues pones PR Control espacio Y tu eclipse te va a ayudar A simplemente con unas pocas teclas Y con una combinación de control space Enseguida poder De eso os recomiendo Para los nombres largos Que siempre lo hagáis así Porque aunque te lo sepas Es super fácil Que metas la pata Que pongas una mayúscula Una minúscula Que te pongas una letra En cambio si lo haces con control espacio Digamos que el eclipse te ayuda A que el identificador que escribes Lo escribas correcto desde el principio ¿No? Vale pues en este primitivo Os voy a hacer un poquito de trabajo Voy a hacer bastante chorra Para primero Ver lo que ya sabemos Que es como funcionan Los tipos primitivos Digo que lo sabemos Porque cualquier lenguaje de programación Lo va a hacer así Todo lo que hayáis visto en Python Funciona de esta manera Entonces voy a trabajar con Por ejemplo unos enteros Int Imaginaos que trabajamos Con números de teléfono móvil El que sea Una variable local Una variable propia del método Móvil ¿Sí? Me invento el número ¿Eh? Siempre hay que poner el tipo Si el número es entero Int Si el número es long Long Pero acordaros que en Java Siempre se ponen los tipos explícitos ¿Vale? Java es un lenguaje estricto En cuanto a definición de tipos ¿Qué va a significar eso? Que cuando ejecutemos Nuestro método primitivos Cuando llamemos a primitivos El sistema de ejecución de Java Se va a encargar de hacer Unas cuantas cosas automáticamente Se va a encargar de crear Un espacio de memoria En ese espacio de memoria Vamos a poder tener Nuestras variables Lo que se llaman Variables locales Este es el ámbito local Así como una variable Que definamos A nivel de clase Como hemos comentado ya Existe todo el rato Que existe el programa Y la podemos utilizar Desde cualquier sitio Las variables locales Solo las podemos utilizar En aquel método En el que las declaramos Los parámetros igual ¿Vale? Los parámetros que pongamos Entre paréntesis Los podemos utilizar Solo en el método En el que lo declaremos Luego ponemos alguno Entonces cuando Java llama A este método Se encarga internamente No lo tenemos que hacer nosotros De crear espacio de memoria Para las variables Que tengas de método Entonces va a haber Una variable Que se llama móvil Y que tiene un cajoncito De memoria ¿Qué sabemos Con los tipos de Java? Así como en Python Esto es un misterio Porque según vayamos Utilizando móvil Pasarán unas cosas u otras En Java sabemos Ya a priori Que este espacio de memoria Va a ser de 4 bytes 32 bits ¿Por qué? Porque es un in Entonces ¿Qué vamos a poder Meter ahí? Solo enteros Y además solo enteros Codificados en 32 bits Si es más largo No va a caber ¿Vale? Lo que veíamos el otro día Que si intentábamos Meter un lonja aquí Java no nos deja Y si intentábamos Meter un dabble aquí Java no nos deja ¿Vale? Cuando el método Siga ejecutándose Ahora hacemos más líneas Estará accesible Esta variable O sea La creación de la variable Tiene que ver Con la llamada al método Y cuando el método Se acabe Cuando retornemos el método Todas estas variables Que hayamos hecho Desaparecen de memoria ¿Vale? Y Java se encarga Los lenguajes de formación Se encargan de ir creando Las variables locales Cuando haces las llamadas Liberando las variables locales Cuando haces los retornos O sea Las variables locales Desaparecen Cuando salimos del método Solo tiene sentido Dentro del método Y dejan de tener sentido Fuera del método Esto es lo mismo que Python Y de cualquier otro lenguaje De programación ¿Vale? Voy a crear algunas variables más Y vamos a jugar un poco Va a ser un poco chorra Pero luego cuando lo comparemos Con objetos Veréis que Que por eso es importante Entender las diferencias Voy a hacer otro móvil Que sea el mismo Sea el mismo literal Lo meto en otra variable También de tipo int Y voy a hacer lo mismo Pero solo con asignación O sea Por ejemplo Móvil 3 Igual a móvil ¿Qué tengo en memoria? Tengo 3 huecos de memoria Cada uno de 4 bytes Con etiquetas distintas El nombre de la variable No es más que una facilidad Que me permite referenciar Esa variable Por su nombre ¿No? Entonces cuando luego Quiero utilizar en este programita Sacar a pantalla O hacer cálculos O lo que sea Con los números de los móviles Pues simplemente con su nombre Aquí habrá un entero Aquí habrá otro Aquí habrá otro ¿No? Y de hecho ahora mismo Tenemos el mismo entero Codificado en 32 bits En los 3 espacios de memoria En los que mantenemos datos O sea Aquí Lo que tengo es Un entero Otro entero Y otro entero Codificados En binario En 32 bits Y ya está No nos preocupamos Como están codificados ¿Cuántos datos tengo? Pues es lo lógico ¿No? Tengo 3 variables Tengo 3 datos ¿Ok? Entonces si quiero visualizarlos Pues visualizo cualquiera De los datos Si quiero Compararlos Comparo esos datos Por ejemplo Voy a comparar Móvil con móvil 3 O con móvil 2 Bueno Con móvil 2 primero Igual, igual Comparación Yo que sé Aquí por ejemplo Un mensaje Sencillito Móvil 1 Igual a móvil 2 Vamos a empezar A ejecutar Para ver como todo esto Va funcionando Como el valor De móvil 1 Es igual Al valor de móvil 2 Fijaos Que son dos variables Distintas Pero lo que contienen Es lo mismo Con lo cual Lógicamente Como es esperable Esto es lo natural Esto no nos tiene Que resultar raro Ninguno nos engañamos O nos perdemos aquí Móvil 1 es igual A móvil 2 Lo cual eso siempre Va a ser true Y el if Siempre se va a ejecutar Si hago con móvil 3 Lo mismo Pues 3 cuartos De la misma situación ¿No? Móvil igual a móvil 3 ¿Es cierto o no es cierto? Pues eso es cierto Porque tienen el mismo valor Siso M1 igual M3 Siso control espacio ¿Sí? Os he acostumbrado a usar mucho El teclado Que a veces os veo Algunos ahí como Ostras Voy a ir por aquí Voy con el ratón Hago clic Uy va Que me meto en medio Espera que no ha ajustado En la S Es mucho más cómodo Ir con el teclado Con el teclado Enseguida vas ajustando Con el cursor Te mueves por los tabuladores Si quieres ir al principio De la línea Control Control cursor ¿Vale? Inicio También te lleva Al principio de la línea Ent Te lleva al final de la línea O sea las teclas de apoyo Estas que usáis tampoco Cursores con combinaciones De control Ir os las aprendiendo Porque luego nos facilitan Mucho la vida Cuando estamos codificando Pensad que el tiempo Que estamos codificando Nos pasamos La mayor parte del rato Por el teclado Así que usar bien el teclado Es una buena práctica Cuando vamos a desabriar Sobre Bueno, nada de nuevo Entonces bajo el sol Esto es lo esperable Vamos a decir Tenemos tres datos Esos tres datos Se pueden comparar Se pueden asignar Como hemos hecho En el móvil 3 Igual a móvil Se pueden visualizar Si queremos sacar Algunos de esos móviles Bueno Poco misterio Bueno, pues esto mismo Que parece una tontería Vamos a hacerlo con objetos Y vamos a observar Que hay algunas diferencias Relevantes En Java Todo lo que no es Un tipo primitivo Es un objeto ¿Vale? Entonces salvo Los boolean Char By, short In, long Float y double Todo lo demás Son objetos Vamos a empezar A manejar objetos Private Static Void Objetos ¿Por qué todo es static? Porque de momento No estoy creando Ningún objeto Entonces mientras no crees Ningún objeto Todo tiene que ser static Recordaros que lo static Es lo que existe Solo una vez Y lo que está en el áctito De la clase ¿Vale? La clase Como vamos a comentar hoy Y a partir de hoy Varias veces En realidad Junta dos cosas Por una parte Es una manera De estructurar el código En lugar de hacer un código Que está en Desperdigado por todos los lados Cada código va en su clase Y luego además Nos va a permitir crear objetos Pero de momento Como estamos haciendo Solo cosas de clases Todo es static ¿Y el in? ¿Y el in ha sido para el in? Sí ¿Y el in ha sido para el in? Claro Porque el in ha sido para el in Ah, no Entonces lo que se está asignando A el in ha sido para el in Y por eso esto es cierto Es el contenido Digamos que en esa asignación En esa línea 13 Lo que está ocurriendo ¿Qué es? Que el contenido De la variable móvil Se copia Al espacio De la variable móvil 3 Lo que está haciendo Esa asignación Que siempre hace lo mismo La asignación Es coger un contenido De una expresión En este caso Es una variable Podría ser una expresión Podría ser una suma Un producto ¿Vale? Podría ser una expresión Arritmética Lo que sea que esa expresión Te devuelva Te da un resultado Ese resultado expresado En términos de in O sea, 32 bits Codificados en binario Es el que se copia aquí Como es una copia directa Pues sin más Este valor se copia aquí Por eso es por lo que Nos dice este in Que móvil 1 Es igual a móvil 3 ¿Vale? El valor Contenido En la variable móvil 1 Es el mismo Que el valor contenido En la variable móvil 3 666 777 No es trivial esto Porque ya vamos a ver Que esto En objetos No funciona de la misma forma Vale, entonces Para crear objetos Vamos a hacer una cosa Que es instanciar Instanciar un objeto Es la otra cosa Para la que vale una clase Una clase es una plantilla Que nos dice Que estructura tiene Un objeto Vamos a poder crear Nuestras propias plantillas Vamos a poder hacer clases De lo que queramos ¿Vale? De circuitos De amigos De personas De juegos De facturas De lo que nos dé la mano Vamos a hacer muchas clases A partir de ahora En nuestra vida Si programamos orientados objetos Cada una de esas clases Va a ser un molde De cómo van a ser Los objetos Que se creen Partiendo de esa clase Entonces Todo lo que no sea Un int Un double Un long Un char Lo tipificaremos Como una clase Como en Java Todo es tipificado Esto digamos que son tipos ¿Qué son las clases en Java? Tipos Entonces además De los 8 tipos básicos Tengo todos los tipos Que yo quiera En forma de clases Entonces Muchas las crearemos nosotros Otras las podemos buscar Por ejemplo Voy a utilizar puntos Ahora en el ejemplo Un punto ¿Qué es? Un punto es Un lugar en el espacio Determinado por dos coordenadas Vamos a suponer puntos en el plano ¿Vale? X e Y ¿Podría definir una clase Para tener un punto? O sea Bueno ¿Me valen las clases primitivas Para un punto? No Porque ninguna clase primitiva Me permite guardar los números ¿No? El link no me vale O sea Dos ins Sí claro Dos ins Pero ya son dos No tengo ninguna variable Me puede guardar Un punto Entonces cuando los primitivos No me valen Defino clases Podría definirlo Y si queréis En algún momento lo hacemos Pero como esto es tan típico Ya está definida en Java Acordaos que en Java Hay 4000 clases ya definidas Que si ya las sabemos utilizar Pues no Siempre es mejor utilizar Una clase que ya exista Que creárnosla nosotros Aunque cuando estamos aprendiendo A veces lo haremos ¿Eh? Y se llama Como es esperar Point Vale Entonces yo puedo definir Una variable point Por ejemplo Punto 1 Punto Y fijaos que me da Un error de compilación ¿Por qué me da Un error de compilación? Bueno Pero ¿Por qué es el error de compilación? Sí El valor luego Lo voy a poner Pues esto es una declaración Si la clase point existe Esto tendría que compilar Entonces ¿Por qué me da la declaración? ¿Porque no existe la clase point? No No es porque no existe Es porque Java No sabe dónde encontrarla Que cosa es que Sin embargo Si pusiera un string Que también es un objeto Hablaremos largo y tendido de ellos Eso sí que compila Por cierto Estoy poniendo el mismo nombre En el nombre de la clase En minúsculas Pero esto O sea Llamarlo como queráis String 23 ¿Vale? O sea Es un identificador válido Es un nombre de variable Es cualquier identificador válido Que empieza en letra O en círcito Y que contiene letras Mayúsculas Minúsculas Dígitos O subrayados Por cierto Aprovechando Letras Castilianizadas Sí Pero no os lo recomiendo ¿Se puede meter tildes? Sí ¿Se puede meter ñes? Sí Pero por temas de juegos Y caracteres Si metéis tildes y ñes En identificadores Es muy probable Que cuando paséis ese código A otra persona Si tiene un charse Distinto al vuestro Veremos cómo mejoráis Cómo solucionar esto Pero si por ejemplo Uno estás en Mac Y otro estás en Windows O uno en Linux Y otro en Windows O otro en Linux Y otro en Mac Es muy probable Que al leer el fichero Que te pasa el otro Empiecen a salir de caracteres extraños En lugar de las cildes y las ñes Veremos por qué es esto Pero mi primera recomendación Es que en general En los códigos Se suelen como internacionalizar Entonces aunque puedas utilizar ñes Mejor no utilices ñes Por lo menos identificadores Dentro de strings Claro Y en comentarios Pues también Pero dentro de identificadores Pues tienes ese problema De que es fácil Que luego algo no te compilen Porque estás en un charse Distinto Y ahora veremos Lo que es un charse Pero ahora me quiero liar con eso ¿Por qué strings Y compila y point no? ¿Os acordáis de las 4.000 clases De Java? ¿Estaban todas en el mismo sitio? No Están divididas en paquetes Entonces A la clase Le tengo que decir Dónde está Porque si no Eclipse Perdón El compilador de Java No sabe dónde buscarlo Vale Tengo que darle Como el nombre completo El nombre completo De la clase string No es string Es java.lang .string Pero me deja Porque java.lang Si os acordáis Lo comentábamos el otro día Son clases tan amigas Que son como de la familia Pues no hace falta importar Java.lang.string O java.lang.string Es como si lo hiciéramos Por defecto O sea Es como si todos los programas Tuvieran por defecto Un import Java.lang .sterisco De hecho Si os fijáis En lo que hay en java.lang Pues veréis Boolean Veréis integer Veréis string Veréis muchas clases De las que vamos a utilizar Super a menudo System Math La que comentábamos el otro día Por aquí estará un system O sea Son como las decenas Las pocas decenas De clase Más típicas en java Bueno Point no es de esas Entonces este import Que por defecto Hace java No se hace Con el resto De paquetes Entonces que me está diciendo Ahí el compilador Que point no está accesible Que tengo que Yo he de decidir Donde está Y poner un import O poner el nombre largo Si me lo sé de memoria Pues fenomenal Porque puedo poner Java.wt.point No os preocupéis No os tenéis que saber 4.000 clases en memoria Vamos Los que llevamos años Programando en java No nos las sabemos Control espacio Y que hace click set Te busca Dentro de las 4.000 clases Aquellas que se parecen A lo que estás escribiendo Aquí no hay garantías Chicos No deis al enter Según sale esto ¿Vale? Porque no tiene por qué La primera que sale Ser la buena O sea Hay que mirar un poquillo Es verdad que las primeras Suelen ser las que más se parecen A lo que queremos Pero a lo mejor resulta Que queremos un punto en 3D Y es una de estas O queremos un punto en 2D Y es otra de aquellas O sea Hay que Hay que tener un poco de paciencia Porque no siempre Lo primero que te recomienda Eclipse es lo que quieres En este caso sí En este caso Java.wt. Que ya veremos lo que es Es un paquete de ventanas Que tiene cosas necesarias Para ventanas Y una cosa súper necesaria Para ventanas Es poder manejar un punto Porque para por ejemplo Gestionar el ratón Vamos a tener que saber Donde se ha hecho click O donde se mueve el ratón Y eso básicamente es un punto Es una X y una Y de pantalla Una coordenada X y una coordenada Y Bueno en total Voy a utilizar Java.wt Que es como os decía Una manera de hacer puntos Fijaos que en cuanto hago esto Automáticamente Eclipse Me añade un import ahí arriba Y ahora sí Ya compila Este Point Pero hasta aquí no es gran diferencia Hasta aquí simplemente es que Estos tipos son los primitivos Y por tanto siempre tenemos acceso De hecho son palabras clave Y estas clases Como hay tantas Pues tenemos que simplemente Saber donde está la clase Pero una vez que hayamos hecho el import Ya podemos utilizarla Como un tipo cualquiera En Java ¿Sí? En el importe me pone que Java.wt Ya está accesible Si os pasa eso Es que tenéis una versión De Eclipse instalada Que no es una versión orientada A Java O por lo menos Una versión orientada A Java estándar ¿Vale? Porque hay versiones de Java Que no instalan a WT Que no instalan en Swing Normalmente eso os pasa en Max O Windows en Max ¿No? Porque estoy en el Bueno Eso es que han abierto Un Eclipse Que no es el Eclipse De la versión ¿Os acordáis cuando dijimos Lo del Eclipse Que hagáis un Eclipse For Java Developers? Entonces mirad Que tengáis un Eclipse Orientada a Java Mirad que sea la versión JDK 1.8 Si no la tenéis Aseguraos de que descargáis La versión 1.8 de Java ¿Vale? La oficial Y con esa versión AWS Tiene que encajar Porque este es un espacio Clásico Que manejamos Y manejaremos Todo este semestre Con Java En programación 2 Las ventanas O sea No vamos a poder hacer ventanas Si no tenéis AWT Entonces si no os la encuentra Es que Es que no tenéis AWT Dentro de vuestra versión De Java Es raro que aquí En la instalación Hay un Eclipse En el Eclipse Ahora El proyecto Un Java Que no es Un Java Proyect No 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 Como en blanco Como en blanco Pero tú has hecho doble clic aquí Si hacéis alguna vez doble clic en esta barrita Fijaos que os hará un punto azul Este punto azul es un breakpoint Veremos más adelante Que un ID Un entorno de desarrollo Además de ejecutar Te permite depurar 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 es ir ejecutando línea a línea Será muy chulo cuando depuremos ¿Vale? Pero de momento No os liemos con eso Si os sale alguna vez Pues haciendo doble clic otra vez Lo quitáis Y luego puede ser que os haga un símbolo temporal Por la cuenta del breakpoint ¿Vale? Pero vamos a eso Eso es para el breakpoint Lo que he pasado Ok Vamos con los puntos Entonces Por cierto Si alguno no puede importar la clase point Aunque no sea de awt Supongo que alguno otro de estos points Que encontréis por ahí También os debería servir ¿Vale? Si no también podéis utilizarlo Yo que sé Podéis hacerlo con un date Luego haremos esto mismo con una fecha La clase date dejado a punto útil O sea Cualquiera de estas clases Nos vale para crear objetos ¿Vale? Si queréis pongo varias Entonces ¿Diferencias a la hora de definir Y declarar un objeto? Ninguna Se declara Igual que se declara una variable De tipo primitivo Pero a la hora de utilizarlas Ya vamos a empezar a ver diferencias Primera diferencia Para crear el dato No vale solo con asignar un valor ¿Vale? No hay un tipo primitivo definido Para literales Para los objetos O sea Así como hay un tipo de literales Como estos que veis aquí De los numeritos Para los primitivos Pues directamente puede asignar Un carácter Entre comillas simples O un número con dígitos O un false O un true O un boolean No hay literales Para los objetos Con una excepción Que es String String es tan típica Que sí que hay literales Para los objetos Entonces sí puede hacer Con el string Igual O un literal Entre dobles comillas Literal para los strings Es doble comilla Pero esto es un poco engañoso Porque lo que está pasando De reverdad O sea lo que está haciendo Java Aunque nos da la facilidad De que no lo hagamos Es esto Porque la primera diferencia A la hora de utilizar objetos En lugar de tipos primitivos Es que los objetos Hay que crearlos Explícitamente Así como una variable De un tipo primitivo Por el hecho de definir la variable Ya tenemos un hueco en memoria ¿Sí? Con un objeto Por el hecho de definir la variable No tenemos un hueco en memoria Bueno Sí tenemos un hueco en memoria Pero va a funcionar un poco distinto Lo voy a intentar representar aquí Aquí ya tengo mis variables En este otro método Tengo una variable que es un string Que se llama Como queréis llamarlo ¿Vale? String Sí que va a haber un hueco en memoria Pero ahora vemos que funciona distinto Va a haber un hueco en memoria Para la fecha Va a haber un hueco en memoria Para el punto Pero vamos a ver la diferencia Voy a tener siempre que hacer New El nombre de la clase Y quizás Bueno paréntesis Y quizás algunos parámetros Por ejemplo aquí le he dicho El string que quiero crear Aquí le podría decir La fecha que quiero crear Por defecto si no le doy fecha Crea la fecha de hoy A esta hora A este minuto Y estos milisegundos ¿Vale? Luego lo vemos Y el punto pues New point Y el punto que quieras Pues el 4,5 Coordinada x igual a 4 Coordinada igual a 5 ¿Por qué x es la primera? Pues nada Control espacio Vale justo después del paréntesis Es un control espacio Y os dice los constructores Las maneras de crear un new Luego hablamos de constructores Y elegís cualquiera de las versiones Un punto por defecto Que seguramente será 0,0 Fijaos que os lo está diciendo la derecha Si llamas a point sin parámetros Te crea el punto 0,0 Si llamas a point con otro punto Te crea un punto copiado del primero Si llamas a point con una x y una y Te crea un punto con una x y una y Ya veis que el control espacio Es súper necesario Porque nos da mucha información Sobre todo las primeras veces Que utilizamos una clase Un método concreto Una vez que ya lo sepamos Pues será más fácil hacerlo Sin verlo Al principio Y hasta cuando usas mucho Java O cualquier otro lenguaje Orientado a objetos Tener un asistente Que te está diciendo Cosas de este tipo Es súper importante Bueno entonces Hay un new ¿Por qué hay un new? Porque la creación del dato Relacionado con el objeto Va a ser completamente distinta Y voy a intentar dibujarla Para que siempre que lo hagamos Por lo menos al principio Hasta que lo entendamos Sepamos lo que está pasando Cuando usas new del string Aquí No se está guardando el string Se está creando en otro sitio Un espacio Para guardar un string Aquí se está guardando el string ¿De qué tamaño es ese espacio? De lo que el string necesite ¿Vale? Si tiene cuatro caracteres De cuatro bytes Si tiene veintisiete caracteres De veintisiete bytes ¿Sí? Fijaos que esa es la razón Más importante Por la que Java En su diseño original Decidió que string No fuera un tipo primitivo Todos los tipos primitivos El espacio que usan en memoria Es fijo Sin embargo El string no usa un espacio fijo Depende de la longitud Hay strings muy pequeñitos Y hay strings gigantescos De miles de caracteres ¿Vale? Bueno, pues por eso en Java Y por otras cosas En Java es una clase En lugar de ser un tipo primitivo Entonces cada vez que creas Un objeto de tipo string Se reserva un espacio de memoria Para ese dato Y se enlaza Con la variable que tú tienes De manera que aquí va a ver Una cosa súper diferente Vamos a ver si nos lo podemos imaginar Lo que guardo aquí No es Hola Es La referencia Al sitio de memoria En el cual Este Hola Es como si aquí Tuviéramos una etiqueta Esa etiqueta Es la que guardamos aquí Visualmente Lo voy a solo representar De esta forma Con una flechita Lo que de verdad Está pasando en memoria ¿Qué es? Que aquí se guarda Una dirección de memoria Y esa dirección Corresponde al punto de inicio De esto Donde sea que está en memoria Por eso se llaman referencias ¿Vale? Esto al principio A veces cuesta entenderlo Porque en el mundo real Como que trabajamos con objetos Y en el mundo físico Pero vosotros que ya sois nativos digitales Sabéis la cantidad de cosas Que tenemos en la nube Bueno, pues esto es como Como un NFT Chicos O sea, es como O sea, existe realmente O no existe Lo que tienes es una referencia ¿A qué? A un lugar donde eso existe En la nube En nuestro caso En vez de en la nube Es en memoria ¿Vale? En un lugar de memoria Hay un string ¿Vale? Pues ese lugar de memoria Empieza en una dirección Que es la que se mantiene Que se tiene aquí En Java la dirección se oculta ¿Vale? De manera que si visualizamos String No te va a visualizar 3, 3, 4, 8, 5, 5, 5, f7 Que es de verdad La dirección en la que está esto Te va a visualizar El contenido de lo que hay En esa dirección Te va a visualizar esto Pero acordaos en que Por dentro lo que hay Es una dirección de memoria Hay lenguajes como C Que son de más bajo nivel En los que se puede trabajar Con las direcciones de memoria Puedes decir Coge esta dirección Sumo L4 Y en vez de aquí Empieza aquí Y luego vete allá En Java no se permite Porque eso genera Un montón de errores Y Java uno de los objetivos Que tenía desde su diseño Es evitar errores Dentro de lo posible Facilitarnos la vida A los programadores Y por eso No tenemos Contacto directo Digamos Con la dirección de memoria Pero sí que la utilizamos Porque lo que se guarda aquí Es una dirección de memoria ¿Entendido hasta aquí? ¿Sí? Si no entendéis Me decís O si esto O sea Si os queda difuso Le damos otra vuelta Bueno Vamos a seguir con el ejemplo Y luego Vamos a Ir entendiendo Cuando veamos las cosas Que funcionan O que no funcionan Cuando crea una fecha Pasa lo mismo Se crea una fecha Pues lo que se crea Es un objeto En otra zona de memoria Y ese objeto Es el que guarda la fecha Para Java Creo que lo comentamos El otro día Las fechas Es algo tan sencillo Como un gran log Un log de 8 bytes ¿Por qué? Porque lo que guarda La fecha internamente Aquí Java internamente Es el número de milisegundos Que han pasado Desde el 1 de enero De 1970 Con eso ya le vale Para hacer una fecha Pero nos da igual El caso es que Ahí hay una fecha Luego ya Cuando la saquemos A pantalla Ya veremos lo que hay Cómo se visualiza Cómo se formatea Trabajaremos con fechas Y de nuevo Lo que pasa aquí Es que se referencia A ese dato Y cuando pasemos Con punto El nido del punto Lo mismo Que habrá en un punto En un punto quizás Es más sencillo de entender Hay un espacio Para una X Y un espacio Para una Y Entonces Ese es el punto 45 Lo que tenemos ahí Es una referencia A un sitio de memoria En el cual habrá Espacio para X Espacio para Y La X tendrá un valor La Y tendrá un valor Ambos son INTS ¿Sí? O sea al final Acabamos siempre En tipos primitivos ¿Vale? O sea al final Habrá un INT en algún sitio Habrá un SHAR en algún sitio Habrá un LONG en algún sitio Pero Para envolver eso Utilizamos objetos ¿Me seguís hasta aquí? Nos lo creemos O bueno Aceptamos Que Java funciona de esta manera En principio parece Que no debería crearnos problema Bueno pues me acuerdo Que tengo que hacer un INT Pero es que no es solo Acordarse que hay que hacer un INT Esto nos va a generar Diferencias de comportamiento Que tenemos que entender bien Porque si no Luego no vamos a entender Por qué pasa lo que pasa Entonces voy a seguir con el punto Y voy a intentar hacer lo mismo Que hice con el móvil Pero ahora con el punto Definimos un punto 2 Como un nuevo punto Veis que esto es parecido A lo que hacíamos con los literales Lo que pasa es que En lugar de utilizar un literal Tenemos que utilizar un constructor New El nombre de la clase Y algunos datos entre paréntesis ¿Puedo hacer lo mismo Que hacía asignando Una variable a otra? Sí, puedo hacer punto 3 Igual a punto Veis que todo esto va compilando Bueno ahora ya vamos a empezar A ver si funciona Bueno voy a hacer un siso primero Un siso de un punto Del siguiente Fijaos que concatenando strings Puede hacer fácilmente Sacar a la consola Las cositas Es muy típico Cuando estamos aprendiendo A programar O depurando programas Que pongamos mensajes en consola Porque es una manera De ver lo que está ocurriendo Y enterarnos Ver si estamos haciéndolo bien Veis que si pongo este punto Más un guión Más otro guión Más punto 3 Se concatenan Esto lo que hace es concatenar Todos los strings Convertir punto a string Concatenarlo todo Y me saca Un punto 4, 5 Guión Punto 4, 5 Guión Punto 4, 5 Todo va como esperado Tenemos 3 puntos Que los 3 tienen el valor 4, 5 A veces porque lo has creado directamente Otras veces porque lo has copiado Desde otra variable que ya lo tenía Lo mismo que teníamos con los strings ¿Sí? Vamos a ver si funciona igual Voy a hacer trampas Y voy a poner algo Que probablemente funcione If punto Igual igual a punto 3 Lo mismo que hacía arriba Siso M1 Bueno, no P1 Igual a P3 Voy a comprobar si Estos puntos Son iguales Y parece que sí Me está sacando el mensaje Pero efectivamente hay igualdad Entre punto 1 y punto 3 Es lógico, ¿no? Los dos son 4, 5 4, 5 4, 5 Luego son iguales Pero vamos a hacer lo mismo Con punto y punto 2 El mensaje es un mensaje Vale, simplemente es un mensaje Para que me informe De lo que está pasando No, no O sea, puedes poner igual Igual aquí Pues sí puedes poner igual Igual, igual Simplemente es un mensaje A consola y puedes poner lo que quieras Bueno, veis que no ha salido, ¿no? P1 igual a P2 Hipótesis Aquí ya hay algo Que es bastante distinto Que nos pasaba con tipos primitivos O sea, esto es lo que hay que entender Lo que se nos está pasando ahora ¿Por qué P1 y P2 no son iguales? Vale, pero punto 1 y punto 3 El nombre también es diferente, ¿no? ¿Están en sitios diferentes? ¿Sitios a qué te refieres? ¿Al lugares de memoria? ¿O a qué llamas sitios? ¿Cómo representaríais? Igual que representado Lo que hacemos cuando creamos el punto ¿Cómo representaríais lo que pasa Cuando hacemos el new de punto 2? ¿Pondríais un hueco nuevo en rojito Aquí a la derecha? Sí, ¿no? Me da igual dónde Porque esta memoria está súper desorganizada Esto es lo que se llama La memoria de stack La memoria de pila Y esto es lo que se llama La memoria de heap La memoria de montón Ahora vamos comentando Por qué son distintas Y por qué se llaman distintas Pero puede ser que se cree después Que se cree antes En memoria es como se crea En el primer sitio libre que encuentra ¿Vale? Java busca la memoria Encuentra el primer sitio libre Y ahí te crea el objeto Entonces te mete un 4-5 Y la referencia Visualmente Viene Hila esto con lo que decías Están en sitios distintos Por eso P1 no es igual a P2 Punto 1 no es igual a P2 Porque sigue funcionando igual Que lo que comparaban los ints ¿Cómo se comparaban estos dos ints? ¿El contenido de este int Es igual al contenido de este int? Sí, true Pues fijaros que sigue haciendo lo mismo Pero claro, ahora lo mismo No significa lo mismo El contenido de P2 Es igual al contenido de P2 Y lo que se compara no son Estos contenidos Son estos Entonces si miráramos en binario La dirección de memoria Que hay aquí codificada en 32 o en 64 bits ¿Es la misma dirección que hay aquí Codificada en 32 o en 64 bits? No Están referenciando a objetos diferentes ¿Y por qué son objetos diferentes? Porque los hemos creado diferentes Cuando haces dos news Cada news crea un objeto Aunque tenga el mismo valor Cada news crea un objeto diferente Que si luego los comparamos Van a ser diferentes ¿Esto es malo o es bueno? Ni malo ni bueno Hay que saber Está bien Pero si no lo sabemos Nos va a dar problemas Como está ahora O sea, aquí ¿Por qué esto Nos hace crack? Porque no es lo esperable Lo esperable es que punto 1 y punto 2 Sean lo mismo Tienen el mismo valor Tienen la misma x El mismo y El sitio en el que están Es diferente Y el igual y igual Compara Las referencias Por eso os decía Los tipos primitivos funcionan por valor Los objetos funcionan por referencia La comparación funciona igual Pero claro Cuando comparas valor Directamente comparas valor Cuando comparas referencia Comparas el valor de la referencia O sea, la dirección de memoria O sea, no son los mismos ¿Lo veis? ¿Y por qué P1 y P3 Sí que han funcionado? Porque están compartiendo La asignación Porque cuando he hecho esta asignación La asignación funciona igual Que funciona con enteros Si yo asigno Móvil 3 a móvil 1 Se copia el dato que hay en móvil Al espacio que define la variable móvil 3 Eso es lo que ha pasado aquí El dato que hay en punto Se copia al espacio que define la variable punto 3 O sea, la referencia de memoria Se copia al espacio donde se guarda una referencia de memoria Visualmente lo podemos indicar con una flechita Que nos dirige al mismo sitio Punto 1 y punto 3 Son lo que se llama referencias alias Esto se llama aliasing En informática ¿Vale? Referencias sinónimas Referencias que apuntan al mismo sitio De nuevo, ni es malo ni es bueno Hay que tener cuidado ¿Por qué? Porque fijaos la diferencia que sí que está ocurriendo Cuando arriba tenía 3 variables enteras Tenía 3 números diferentes Tenía 3 espacios de memoria para 3 ins Fueran iguales o fueran distintos Ahora tengo 3 variables Pero ¿cuántos puntos tengo? ¿Cuántos objetos de tipo punto tengo en memoria? 2 ¿Por qué tengo 2? ¿Por qué he hecho 2 news? ¿Cuántos objetos voy a tener? Tantos como news ahora Pues cuando asigne un objeto a otro Si lo hago a la asignación normal Lo que hago es Ponerle otro nombre al mismo objeto Pero no estoy creando otro objeto Estoy poniéndole otro nombre O sea, el mismo nombre punto y punto 3 Es el que tiene el objeto 4.5 Y hay otro objeto 4.5 Que tiene un nombre punto 2 Está bien Vamos a poder hacer cosas muy chulas con esto Pero vamos a tener que entenderlo Porque la función La manera en la que programamos No va a funcionar como esperábamos que funcionara Con el aprendizaje que tenemos Porque si desde el principio hubiéramos aprendido Manejar solo objetos Pues a lo mejor esto no sería más fácil Pero como tenemos que entender Lo que es la programación de tipos primitivos Porque todos los lenguajes los tienen Pues hay que entender que esto funciona de una manera Y esto funciona de otra Y cada una tiene sus ventajas Y sus inconvenientes ¿Y si quiero comparar el valor? ¿Puedo? ¿Me va a interesar? ¡Mogollón! De hecho lo normal es que lo que te interese Es comparar el valor O sea Si el punto 1 y el punto 2 Están en la misma X y de pantalla ¿No? Tú vas a hacer con un ratón no sé qué Y vas a decir Oye ¿Dónde has hecho clic? Y vas a comparar la X y la Y del ratón Con la X y la Y del botón Que quieras saber si se ha hecho clic ¿No? O sea necesitas poder comparar Valores No referencias Entonces lo podríamos hacer tal y como Con todo lo que sabemos hasta ahora Lo podemos hacer No es lo mejor pero lo podemos hacer Vamos a intentarlo Lo que queremos comparar No es que el punto 1 y el punto 2 Referencien al mismo sitio Sino si tienen el mismo valor ¿Qué es para nosotros que tengan el mismo valor? Que la X sea la misma Y que la Y sea la misma ¿No? Pues hago esa comparación ¿Cuál es la X de punto? A partir de esta sintaxis Irnos acostumbrando Nombre de la variable o del objeto Punto Valga la redundancia en este caso Y atributo Al que quieres acceder O sea un objeto Contiene datos Contiene atributos De hecho Es lo que estamos haciendo aquí ¿No? Esto es X Esto es Y O sea esta cajita Va a poder contener varios Atributos Y eso va a ser un objeto Si el AX de punto Es igual Igual Al AX de punto 2 ¿Qué estamos comparando aquí? INTS Y comparando INTS Nunca hay problema Lo que pasa es que Para que un punto sea igual a otro Tiene que ser iguales las X Iguales las Y Pues hacemos una expresión condicional Ampersand, ampersand Punto, punto Y Punto 2, punto Y Y vamos a ver si esto sí que funciona Claro Porque comparando INTS Nunca vamos a tener problema Comparando DAW Nunca vamos a tener problema Comparando CHAR Nunca vamos a tener problema ¿Vale? El problema lo vamos a tener O el problema O la diferencia La vamos a tener Cuando comparemos directamente objetos Que va a ser casi todo en JAVA Porque salvo los 8 tipos punitivos Como os digo Todos son hombres Como esto es tan típico Y supongo que estaréis conmigo En que Joder Cada vez que compare objetos Altonio voy a tener Que andar con este rollo JAVA nos da un mecanismo Todos los lenguajes Solitados objetos Exumen un mecanismo Que es Bueno Te voy a dar un operador Para que puedas comparar El valor del objeto En lugar de comparar La referencia del objeto ¿Cuál es el problema? Que JAVA no permite Sobrecarga de operadores Otros lenguajes Como C++ Si lo permiten Pero en C++ Se podría redefinir Igual igual Para que funcione diferente Con tal clase O con tal otra Y que en particular Con esa clase Comparara los valores En lugar de la referencia 0 en JAVA Entonces en JAVA Todo lo que tenga que ver Con objetos Lo vamos a ver con métodos Porque lo que si podemos hacer A saco Es definir métodos Funciones Que trabajen con objetos La sintaxis es la misma De hecho Fijaos en esto que tengo aquí Que es println Es un método Que trabaja sobre el objeto Consola Pues esta misma sintaxis Es la que puedo utilizar Para hacer esto Con los puntos Entonces todas las clases Van a tener un método Que compara Por igualdad de valor Dos objetos entre sí Voy a poner comentarios Esto para que no se nos olvide Que se puede hacer así Pero lo voy a hacer De otra manera If Punto Punto Y fijaos lo que me sale aquí Si le digo a Eclipse Que me ayude un poquito De hecho me lo pone al principio Lo que voy a poner al principio Porque Eclipse La manera de sacar texto No es en plan tonto Ahí Todo lo que se pueda Te lo pongo a saco No Mira un poco el contexto Y con mi contexto Si estoy en un if Y he puesto un paréntesis Lo probable que quiero aquí Es un método Que devuelva un boolean O un valor Que sea un boolean Eso es lo probable Porque estoy en un if ¿Vale? Por eso Eclipse Cuando me está poniendo Lo primero es un equals Que es un método Que tiene todo objeto Que devuelva un boolean Que recibe el objeto Y devuelva un boolean ¿Qué hace ese método? Comparar ese sí Por valor El valor que contiene Un objeto Con el valor que contiene otro Entonces si pongo equals Me va a seguir Comparando por cierto O sea ¿Qué hace ese equals? Esto mismo Lo que pasa es que lo codificó Quien codificó la clase punto De hecho nosotros lo vamos a hacer Cuando codificamos nuestras clases También podremos hacer nuestros equals ¿Vale? O sea Podremos decir Cada objeto de la clase Que yo codifico ¿Cómo quiero que se compare con otro Para devolver cierto o falso Dependiendo de si son iguales o no Y dependerá de cada caso ¿Vale? Si dos personas son iguales Porque comparten el DNI Pues a lo mejor se lo compara el DNI Si son iguales Porque tienen que llamarse Nombre y apellido igual Pues compara nombre Y compara apellido Depende de cada caso El IPAX lo vamos a programar De formas distintas El IPAX compara objetos El objeto que pongas antes Con el objeto que pongas entre paréntesis Esto es sintaxis orientada a objetos ¿Vale? Vamos acostumbrándonos Porque la vamos a utilizar Como gollón Objeto Punto Método Y los parámetros que necesiten En programación no orientada a objetos El método es el verbo La función es el verbo Y todo lo demás son Parámetros de esa función O sea, el verbo es el que domina La acción es la que domina Si esto lo hiciéramos en orientación a objetos Diríamos ¿Hay igualdad? Eso es lo potente Es la acción ¿Hay igualdad entre El punto 1 y el punto 2? Eso sería sintaxis no orientada a objetos La de Python, vamos En sintaxis orientada a objetos El centro es el dato El objeto Entonces en orientación a objetos No decimos ¿Hay igualdad entre el punto 1 y el punto 2? No, no es El punto 1 Fijaos que empezamos por el dato Es igual que O sea, el verbo depende del dato Lo central Y por eso se llama así Información orientada a objetos Son los objetos Lo central en programación imperativa convencional Son los métodos Las funciones El código Eso es un poco el cambio de mente Que hay que hacer Para pasar no de Python a Java ¿Eh chicos? Pasar de cualquier lenguaje No orientado a objetos O lenguaje orientado a objetos No os preocupéis que Lo vamos a hacer largo y tendido Estas próximas semanas ¿Entendida la idea del equals? Pues esto es tan necesario En todas las clases Que todas las clases de Java Tienen un equals Y que en nuestras clases nuevas Podremos programarlo No estamos obligados ¿Eh? Podemos no programar un equals Pero si no programamos un equals Quien utilice nuestra clase Va a tener el problema De que para comparar un objeto Con otro No lo va a poder hacer fácil Y va a tener que inventarse Alguna otra cosa Como hemos hecho aquí arriba Va a tener que ir comparando Cosita por cosita Buscando qué comparar exactamente El equals es una manera De facilitarle el trabajo A los que utilicen nuestra clase A los programadores Como nosotros mismos Que utilicemos nuestra clase ¿Sí? Si eternamente el equals de Poin Hace esto mismo Así que moraleja Nunca comparamos Bueno, casi nunca comparamos Un objeto con otro Con igual, igual Los comparamos con igual No es que no se pueda Por eso he dicho casi nunca A veces nos puede interesar esto Pero esto no está comparando Que los objetos contengan lo mismo Está comparando que sean el mismo Tenemos la diferencia Entre ser el mismo Punto y punto tres Son el mismo O contienen lo mismo Punto uno y punto dos Contienen lo mismo No son lo mismo ¿Vale? Esa diferencia entre el ser y el tener Es la que existe entre el igual, igual Y el igual Y esto es tan importante Que hasta los strings Les pasa Chicos Si tenéis dos strings Que es como lo normal Digo un string, un string Una cadena de caracteres Y las comparo No, comparemos strings Con igual, igual Y os lo voy a decir Y me vais a meter la pata alguna vez Seguro Que nos lo tiene más veces ¿Por qué? Porque son objetos Entonces tienes un string que es andoni Otro string que también es andoni Los quieres comparar Igual, igual No te va a funcionar Porque son objetos Y por tanto Pueden estar los dos andonis En zonas diferentes en memoria Y por lo tanto La igualdad de igual, igual Puedes devolverte false Cuando lo que realmente querías Es comparar los contenidos Y casi siempre Vamos a querer comparar contenidos Pero casi siempre Para comparar objetos Utilizaremos igual ¿Vale? ¿Entendido hasta aquí? Bueno Esto es un paso De gigante Es una primera cosa Que hay que entender Y nos ayudará mucho En un futuro En un futuro próximo Bueno, otra cosa Que hay que entender Aunque con este ejemplo De juguetes Es más difícil Lo veremos En ejemplos más elaborados Es que El tiempo de vida Del dato Cambia Me explico El dato Llamado móvil 1 Bueno, llamado móvil Empieza a funcionar ahí Está en memoria ahí ¿Y cuándo desaparece De memoria? Ahí Cuando se acaba el método Cuando retorna Esto se borra de memoria ¿Vale? Bueno, pues los objetos no Bueno Las variables en las cuales Guardo la referencia De los objetos Sí O sea, cuando yo Llamo a este método Con que tengo aquí De objetos Empiezan a tener sentido Estas variables Se traen esas cajitas Y cuando acabo Se borran estas cajitas Pero ojo No se borran Los objetos A los cuales Enlazan esas cajitas Y diréis Ostras Entonces se quedan Tiraos por memoria Sí Eso es lo que pasa Se quedan tirados Por memoria Por eso esta zona de memoria Es distinta a esta Esta zona de memoria La controlamos Estrictamente con el código Que hagamos Nuestro código Determina donde empiezan Y donde acaban Las variables Esta zona de memoria No Esta zona de memoria La empezamos a usar Con un new Y no sabemos Cuando acabaremos De usarla Pero os lo digo Cuando lo que está aquí Eh Es Se puede despreciar Cuando lo que está aquí No sirve para nada ¿Y cómo sabemos Que no sirve para nada? Bueno pues es fácil ¿No? Esto sirve para algo Porque alguien Tiene su referencia ¿No? Nosotros tenemos La referencia De un tesoro Esto es como un tesoro Y el mapa del tesoro ¿Vale? Tenemos un mapa Con una X Hay un tesoro Y hay un mapa Si destruimos el mapa Nadie puede encontrar El tesoro O sea Está perdido en memoria Pues que hace Java De vez en cuando Muchas veces Por minuto Depende de cómo se configure ¿Vale? Se puede configurar Pero normalmente No tenemos que hacer nada ¿Vale? Ocurre solo Java pasa una máquina Quita nieves Por este mogollón Y dice A ver tú ¿Alguien te está utilizando? Sí Venga pues te dejo tranquilo ¿Tú? ¿Alguien te está utilizando? No Pues te boro Eso es el garbage collector Fijaos que bien nombrado está Garbage collector Recolector de basura Todo lo que haya en memoria Que nadie esté utilizando Me lo zampo ¿Vale? ¿Y cómo lo hace internamente? Pues con unos algoritmos Que son bastante complejos Pero que la base sencilla de entender Es ¿Cuánta gente está referenciando A este objeto? Si nadie le está referenciando Es que no sirve para nada Si alguien está referenciando Entonces sirve y lo dejo ¿Vale? Esto ocurre automático O sea la destrucción de objetos No la tenemos que hacer explícita en Java En otros lenguajes sí Pero en Java no En Java la destrucción de objetos Ocurre cuando el objeto Deja de ser accesible Entonces fijaos la diferencia Antes al acabar un método Se borraban todas las variables Bueno pues si trabajamos con objetos No siempre se borran todas las variables Al acabar el método ¿Por qué? Porque puede ser que a ese objeto Que hemos creado Sí que hayamos dejado Alguna referencia viva Imaginaos que este objeto Aparte de crearlo aquí Me lo guardo en un array Me lo llevo a una lista Me lo copio en un atributo En otro sitio Pues ese objeto sigue existiendo ¿Vale? O sea si lo guardo en otro sitio Que lo referencie Aunque mi método acabe Mi objeto sigue existiendo O sea no se muere Con el método Su ámbito El ámbito del objeto que creo No tiene nada que ver Con el ámbito sintáctico Del método en el cual lo he creado Puedo crear objetos en un método Y estar vivos Estar utilizables En otros muchos métodos ¿Sí? Digo que eso sí es un poco diferente Es bastante diferente A las variables de tipo primitivo Lo que creo en un método De tipo primitivo Desaparece cuando el método desaparece Por decirlo así Es como si los objetos No tuvieran nombre Así como aquí está muy claro El hueco Y el nombre Esto es un hueco Sin nombre Lo importante aquí no es el nombre Es quién lo referencia Entonces si tengo alguna referencia A este objeto Me da igual el nombre que tenga Ese objeto está Vue Lo puedo seguir utilizando ¿Vale? Por entender esto En un ejemplo concreto Si yo aquí tengo Un atributo Static point Punto Y alguno de estos objetos Antes de acabar Lo guardo ahí Ese objeto permanece vivo Perdón Punto He puesto un nombre Que es un poco Que luego hablo de esto Pero vamos Voy a llamarle pe Para que no se llame igual ¿Qué hago con esto? Salvo Salvo a mi objeto Del infierno Como P Le está referenciando Aunque el método Que se acaba Se acabe El objeto seguirá vivo Cualquiera lo podrá utilizar ¿Cómo? Pues ahora con otro nombre Con otra referencia Esto es lo que decíamos De los alias ¿Vale? Al mismo objeto Le pueden referenciar Varias Varias nombres Varias variables Con que una lo referencie El objeto sigue vivo En el momento En el que todas las variables Que sabían de él Desaparecen Entonces ese objeto Tarde o temprano En unos pocos segundos El garbage collector Se lo fusila Pero tranquilos Que no tenemos que acordarnos De eso Java hace la gestión De memoria De forma automática Es una de las ventajas De Java Otros lenguajes Como hace más más Son un horror En el sentido De que es tener Permanentemente pendiente De donde destruye Esos objetos Si está bien El destructor En otros lenguajes Hay constructores Y destructores En Java Solo hay constructores Bueno hay un destructor Que se puede utilizar Pero no es necesario Un finalizador O sea normalmente Solo definimos constructores O sea en lib ¿Vale? ¿Qué es lo que te dice aquí? Vale eso es que Si te da un error Es que el tipo de P No es el mismo Que el tipo de punto ¿Has puesto el mismo point Para definir punto 2 Que el point Que has puesto Para definir P? ¿Has puesto static? Espera ¿Has puesto static? En la definición de P Super importante Esto está bien Que te pase Porque nos va a pasar a todos Cuando estoy en el mundo De lo static Es el mundo de la clase Solo puedo acceder Al mundo de la clase Dicho de otra manera No puedo acceder Desde un método static A un atributo No static ¿Por qué? Ahora lo vemos Cuando creemos Nuestra primera clase Pero quedaos En que son dos mundos Diferentes Yo suelo recomendar Que hasta las separemos En el código Porque lo static Solo acceda a lo static Lo static Es lo que existe siempre Y existe una vez La clase ¿Vale? Existe siempre Y existe una vez Entonces lo normal Cuando programamos En imperativo Es esto Es el static O sea si programamos En Python Todo sería static Tanto lo que habéis hecho Estar en Python Es static Aunque no hayáis dicho En Java Lo no static Es diferente Entonces cuando intentáis Hacer un static Acceder a un no static Os va a dar un error De hecho mirad El error que os da Si ponéis ahí Sin static El error es Acordaos de siempre Mirar los errores ¿Vale? Los objetos pueden ser Static Son statics Depende como los definas Si lo defines como static Tendrás que acceder static Y si lo defines como no static Tendrás que acceder A mí me han pedido Declararlo como static Espera Es que por eso os digo Tened cuidado Con lo que os pide Eclipse ¿Vale? Eclipse no pide nada Eclipse informa Y sugiere ¿De qué informa Eclipse? Aquí Nunca dejéis un error Sin mirar este mensaje Eclipse informa De que no se puede hacer Una referencia estática A un atributo Filters atributo No static Informa de eso Y si le dices a Eclipse Que te ayuda a solucionar Que está bien Pero ya os he dicho Creo que alguna vez Y os lo repito las veces Perdón Os lo repito las veces Que haga falta Que no siempre Lo que Eclipse me sugiere Es lo que Queremos hacer ¿Vale? Entonces si le pongo Control 1 aquí Eclipse Eclipse Su plantilla Dice Hombre Pues este error Se puede solucionar Poniéndote como estático A veces será eso Lo que quieres hacer Pero a veces no será eso ¿Vale? En este caso sí Pero a veces Lo que has hecho mal No es la variable A la que accedes Sino el sitio Desde el que accedes Entonces claro No siempre cambia La variable a la que accedes Te va a arreglar El problema En este caso sí Porque solo tengo static Y entonces te dice Aquí Eclipse Tampi AP a static O sea en este caso Genial Pero acordaos Y ya lo veremos Casos en los que esto no funcione ¿A qué te refieres con objetos? Claro Claro Bueno yo siempre he puesto el static A lo mejor cuando lo has puesto Tú no lo has puesto Si no pones static No te va a ejecutar Va a ser lo mismo ¿Vale? ¿Veis que te da un error En la llamada? Sí O sea desde static Solo puedes llamar static Static es un poco Como lo global ¿Vale? Es como el entorno global De la clase Entonces es el entorno global De la clase Entonces desde un método global Puedes llamar otro método global Pero no puedes llamar Un método objeto ¿Por qué? Porque para llamar un objeto Necesitas un objeto ¿Se acuerdan esa diferencia Que os he dicho entre El enfoque clásico De programación El enfoque antiguo de programación Que es imperativo Que es el código Es lo importante Para llamar un código Que es lo importante Solo necesito El nombre del código Eso es lo static Pero para llamar un código Sobre un objeto Necesito el nombre del objeto No puedo llamar al equals Sin el objeto Sobre el cual Llamo al equals Y esto es el cambio fundamental De la vida Sin objetos ¿Vale? Es no Es más importante O es primero importante Definir Sobre qué dato Voy a trabajar Y luego Partiendo de ese dato Podré definir Qué cosas puedo hacer con él ¿Vale? No es tan raro Porque los seres humanos Trabajamos bastante así O sea Si estás en un coche Haces cosas Que se pueden hacer en un coche Si estás en una bici Haces cosas Que se puede hacer en una bici Si estás en un autobús Haces cosas Que se pueden hacer en un autobús ¿Por qué no intentamos Conducir un autobús A lo que seamos conductores de autobús? Porque no es una acción Asociada a los autobuses Como viajeros Es una acción asociada A por ejemplo A los coches O las bicis O las motos Pero es un poco el mismo concepto Cuando definamos el objeto coche La funcionalidad Que se puede hacer con un coche Es una Y cuando definamos el objeto autobús La funcionalidad Que podremos hacer con un autobús Es otra O sea La funcionalidad depende del tipo Y ese es el centro La funcionalidad depende del tipo El tipo O sea el dato Define la funcionalidad En el mundo static No hace falta Porque el mundo static No necesita objeto Por eso En todo lo static Lanzamos un main Y el main lanza un objeto Y lanza un primitivos Y aquí no hay ningún objeto Que valga No hace falta un objeto ¿Vale? Bueno Ok Entonces Dos diferencias importantes Bueno Tres Tienen creación explícita Con el mío Para compararlos Hay que utilizar el equals Y la vida de un objeto No se acaba Con el sitio En el que lo has creado Puede durar más allá Si mantienes referencias Eso Vale Otra Última diferencia Súper importante Bueno Para mí creo que Súper importante O por lo menos Puede generar muchos errores Si no se entiende bien Voy a añadir un poquito De código A aquello de mis hints Y luego voy a intentar Añadir lo mismo A mis points A mis objetos ¿Vale? Aquí tengo un móvil Bueno Voy a llamar otro método Por ejemplo Yo que sé Comprueba móvil Imaginaos que tengo un método Que es capaz de comprobar Los móviles que son correctos Y los que no Voy a poner un private static Voy Comprueba móvil Los nombres largos Siempre es más fácil Si primero los Definís Y luego los referenciáis Pero se puede hacer al revés Como he hecho yo Si primero los defines Luego solo tienes que escribirlos una vez Porque luego ya con el control espacio Los cumplas Pero si primero los llamas Y luego los defines Pues tienes que escribirlo Y aquí Bueno No voy a liar Me voy a hacer un ejemplo No me voy a liar con el código Pero imaginaos que al final De este método Cuando compruebo el móvil Si el móvil es incorrecto Hago algo así como Poner un móvil correcto O poner un cero Como diciendo que el móvil es incorrecto Imaginaos que cuando detecto Que el móvil es incorrecto Lo pongo a cero Mi pregunta es Esta llamada Donde hay un parámetro Que se llama m Que se equivale Con un parámetro móvil Si, si La variable móvil La paso La recibo aquí Como variable m Acordaos que se puede llamar igual Pero se puede llamar distinto ¿Vale? Aquí podría poner móvil también Igual que m Una función que no quiero programar Que hace algunas comprobaciones Y que modifica El móvil que le has pasado Con privado estático Estamos declarando ¿Cuál? ¿Comprueba móvil? Sí Ahora estamos Es que a ver Declarar Todo es declarar ¿Vale? Pero todos los métodos Digamos que hay que declararlos No tienes otra Los métodos los tienes que declarar Sean estáticos o no sean estáticos Es el punto en el que pones El privado estático No estático En cambio las variables Digamos que el punto de declaración En una variable Es el punto en el que se pone Por primera vez A partir de ese punto La puedes utilizar ¿No? Pues sí Este es el punto de declaración Del método Es el punto de declaración Y ese es el punto de llamar Si esto resulta raro Por el orden Acordaos que en Java El orden de los métodos Y de los atributos Es el que queramos Entonces podemos definir Métodos más adelante O más atrás Variables que todavía No hemos definido Las podemos utilizar Mientras están definidas En algún punto de la clase Son alcanzables ¿Vale? No hay problema En que estén antes o después En cuanto a la estructura de clase Donde sí hay problemas Aquí Dentro de un método Dentro de un método No puedo utilizar La variable de puntos Si antes no la he declarado O sea, si aquí quisiera hacer un println Pero van a hacerlo de punto No me deja hacerlo En las líneas anteriores Solo lo puedo hacer después Cuando ya se ha declarado Pero entre métodos Y atributos Las declaraciones Pueden ir en cualquier orden Aunque alguna Vaya después Que su referencia Como estamos haciendo aquí Bueno, mi pregunta es ¿Va a cambiar el valor Del móvil Con ese método? O sea, me va a poner Móvil a cero Esta variable Que tenemos aquí Me va a cambiar su valor Y me va a poner cero ¿Quiénes pensáis que sí? ¿Quiénes pensáis que no? Bueno La pequeña minoría Que piensa O que tiene criterias Respecto a esta pregunta Habéis acertado ¿Por qué no? ¿Por qué no cambia muy? Porque hay un void ¿Por qué no? ¿Por qué hay un, perdona? Hay un void Y no hay que tener La primera variable Vale, hay un void Efectivamente Pero aparte de haber un void Este cambio ¿Por qué afecta a n Pero no afecta a móviles Si móviles n? ¿Por qué no afecta a n? Vale Esto es lo que se llama Paso de parámetros Por valor En informática En Java Los parámetros Se pasan por valor ¿Y qué quiere decir Que se duplica Cuando se hace una llamada? Vamos a verlo gráficamente Cuando este método Que tiene una variable móvil Llama a otro método Ese otro método Tendrá sus propias variables Una se llama m Esta m Aunque parta de esta No tiene nada que ver Porque lo que ocurre Es que este contenido Se copia Se duplica En la variable m Por eso Aunque este método Modifique m Esas modificaciones No están modificando Móvil Porque son diferentes valores Este es un valor Este es otro Modificas esto No modificas esto En Java No hay manera De modificar Un parámetro Que pasas Desde el método Que lo recibe Porque el paso De parámetros Es por valor Los digo en Java Porque hay lenguajes Que si lo permiten Hay lenguajes Que tienen una partícula Out Por ejemplo Que más más Cesar Que es que un parámetro Es de salida Ahí sí que pasaría En un lenguaje Que te permita Que un parámetro Sea de salida El cambio que hagas En ese parámetro Sí afecta al llamador Por eso se dice De salida Java Digámoslo así Es un lenguaje Donde los parámetros Solo son de entrada O sea Pasas valores Al método al que llamas Y solo entran Porque nunca saben ¿Vale? O sea No te devuelven los cambios Como decía Si te devuelven los cambios Sí lo devuelves explícitamente Pero nunca cambiarías móvil ¿Eh? Lo que en ese caso Si devolvieras ahí un int nuevo Lo que tendrías que hacer Es cambiarlo explícitamente O sea Tendrías que hacer algo así Como móvil Igual O sea Lo tienes que cambiar tú Nadie te lo puede cambiar Tú lo puedes cambiar Asignándole un valor Que te devuelve Pero para eso Tendrías que devolverlo En lugar de igual a cero Sería redujo cero ¿Vale? Podríamos hacerlo así Pero bueno No sé lo que iba Lo que iba es O lo importante aquí es que La manera de pasar parámetros Evita Que se puedan modificar Las variables iniciales Dentro de un método Al que llamas Nunca nadie Al que llames Te puede modificar Tus variables Si la variable es global Sí Pero entonces no la pasas Claro O sea Si tienes un atributo Llamas a un método Claro que el método Igual que tú Todos los métodos Tienen acceso a la variable Atributo ¿Vale? Entonces sí Un atributo es un variable Que todos los métodos Pueden modificar y acceder Con una variable local No De hecho Si quisieras pasar un atributo No te pones no pasarlo ¿Por qué? ¿Para qué se lo vas a pasar Si la función que lo recibe Ya lo tiene? O sea El atributo lo tienen todos Por decirlo así De hecho es interesante Porque a veces Necesitaremos Que un valor Se pueda modificar En varios sitios Y entonces Lo definimos como atributo Pero si tú aquí Estás definiendo un móvil Y te das cuenta Que ese móvil Lo tienes que tocar En otros métodos Lo sacas de aquí Y lo defines como atributo Lo progresas al atributo ¿Vale? En lugar de decir Una variable local Con los que hay dos ámbitos El ámbito local Y el ámbito de atributo Definimos como atributos Aquellas variables Que queramos que sean accesibles En todos los métodos En la clase que estamos escribiendo ¿Vale? Bueno, está claro Bueno, ya ejecutarlo Y veis que aquí efectivamente El móvil no se ha modificado ¿Si? ¿Por qué os cuento todo esto? Porque vamos a hacerlo con objetos Chicos Con prueba objeto Con prueba punto Voy a hacer un siso del punto antes Y un siso del punto después ¿Si? O sea, voy a hacer el punto Ahora mismo Con lo que tenemos El punto antes de la llamada Es este El punto después de la llamada Es este Y ahora voy a hacer lo mismo Y el código que sea Que no lo voy a codificar Lo que voy a hacer Es probar Si ese código puede modificarme El punto Según una modificación directa Voy a empezar por la base NULL es la referencia nula ¿Vale? Que siempre que tengamos Una variable de tipo objeto Que no sepamos todavía Que vamos a hacer con ella Que no haya objeto para ella O que temporalmente No haya objeto para ella Por la razón que sea Le podemos asignar nul NULL es Por decirlo así El cero El nulo Por eso se llama nul ¿No? O sea, es meter aquí Una marca Que dice No apunto a ningún sitio No referencio a ningún sitio Soy una referencia Con poca Con poca información ¿Vale? No sé todavía a quien referencia Eso es nul Referencia a alguien Pero no sé todavía a quien Vale Si hacemos esto Es lo esperable Tampoco se va a modificar En punto 2 ¿Por qué? Porque el paso de parámetros Funciona igual Con objetos Que con tipos primitivos Entonces se copia Lo que hay en punto 2 Se copia P Y aquí se modifica P Entonces voy a repetir Este mismo dibujo Pero ahora con los objetos Estos de abajo Entonces ¿Qué es lo que se copia? Si aquí el punto 2 Referencia a este 4, 5 Esta dirección Es la que se copia O sea ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que P Va a ser un alias De punto 2 Pero si modifico P Esta referencia cambia Pero esta no ¿Ves que son dos variables distintas? Igual que cuando hemos pasado entero antes Esta es una variable Y la otra era otra variable M era otra variable Pues esta es una variable Punto 2 Y esta es otra variable P Son variables independientes Lo único que pasa Es que el contenido es el mismo Pero si modifico esta variable No estoy modificando esta Entonces la primera buena noticia Es que tampoco Un método Nos puede modificar Nuestra referencia Si yo tengo aquí una referencia Esta referencia va a ser Invariable Va a seguir siendo la referencia Que yo tengo Cuando vuelva a ser un método Ejecuto Y veo que las fechas Siguen siendo la misma Pero De aquí viene La última gran diferencia Que vamos a ver hoy Si en vez de hacer P igual a nul Imaginaos que lo quiero anular Lo quiero dejar a 0, 0 Por ejemplo Yo si puedo hacer set Bueno voy a hacerlo mejor Todavía con x Luego ya hablaremos de los sets El próximo día Px igual a 0 P.y igual a 0 Eso es lo mismo que decir Anulo el punto Lo pongo a 0 Lo pongo en el origen Como queréis decirlo ¿No? Coordenada x a 0 Coordenada y a 0 ¿Y la x se pone como int? Son ints Porque en la clase punto Quien ha definido la clase punto Que no hemos sido nosotros La ha definido con dos atributos De tipo ints ¿Qué opciones te va? Bueno cuando pones aquí x Bueno pone int x y ints Si pero cuando aquí pongas x x solo te sale como ints O sea el atributo solo tiene un tipo ¿Vale? Otra cosa es que tengas varios métodos Y cada método ha dicho una cosa Ya hablaremos de los sets Pero atributo como tal Solo hay uno Que es el tipo ints Y habéis utilizado este point Hay más points en Java Con lo cual Podéis utilizar otro point Que sea doubles Otro point que sea floats Cada point el que tenga En mi caso En este Java Wt son entero Vale Pregunto ¿Va a cambiar el punto? Sí Very well Esta es una diferencia muy relevante Un método Si que puede cambiar Valores de mi objeto O sea no estoy protegido Cuando paso un objeto No estoy protegido Contra el cambio de su objeto No puedo Lo vamos a poder hacer Utilizando métodos Lo veremos el próximo día ¿Verdad? Si un método no puede cambiar Mi propia referencia Pero si puede cambiar Los valores del objeto Al que yo referen Si un método no puede destruir Mi objeto Pero si puede modificarlo No puede hacer el null Bueno si hace un null Lo puede hacer Pero no cambia mi referencia Pero si que puede modificarlo O sea por defecto Y es lógico Los objetos están accesibles Entonces quien sea Que tenga una referencia A este objeto Puede hacer cosas con él Entonces si el objeto Se puede modificar Lo podrá modificar Si se puede calcular Lo podrá calcular Si se puede duplicar Lo podrá duplicar Lo que sea que se pueda hacer Con ese objeto Lo podrá hacer Quien sea que tenga una referencia Sea yo O sea un método Al que yo llamo O sea cualquier otro Que tenga esta referencia ¿Vale? La clase punto El objeto de tipo punto Es modificable Lo que se llama En informática Es mutable Puede mutar Puede cambiar Puede modificarse ¿Si? ¿Cómo se soluciona esto Si fuera un problema? Imaginaos que no queremos Que nadie modifique Nuestro punto Bueno pues se pueden hacer Objetos Inmutables ¿No? Imaginaos que queremos Hacer esto mismo Con un string Vale Prueba de habilidad Informática Intentar para el próximo día Cambiar el string No vais a poder ¿Vale? ¿Por qué? Porque por mucho que busquéis Ese punto No encontraréis nada Que permita cambiar el string Si encontraréis Por ejemplo Un replace Ah sí Pero puedo reemplazar La h por una jota Pero replace No te cambia el string Te devuelve otro cambiar Fijaos en la sintaxis Vaya mira el método Que queráis Replace all Por aquí abajo ¿Veis que pone un string Al final? Si tenés la documentación Lo que dice es Busca Una cosa Que le pongas aquí Te la sustituye Por otra Que le pongas aquí Y te devuelve Un string nuevo Donde se ha cambiado Lo primero Por lo segundo Sustituye espacios Por tabuladores X por J X por lo que sea Pero te devuelve Uno nuevo ¿No le puedes hacer Null al string Y ya se puede El método este No Tú lo puedes hacer Null O sea Aquí Aquí puedes Pero este método Para que string No te puede anular Este método Cambia O sea Estás protegido Contra el cambio ¿Por qué estás protegido Contra el cambio? Porque el método Porque el objeto string Es inmutable O sea Una vez que se crea Ya no se puede Modificar Y diréis Pues qué tontería Bueno Pues hay objetos Que merece la pena Que sean así Porque no queremos Arriesgarnos Para que se modifiquen Lo que sí podemos Arriesgarnos Es a que se creen nuevos ¿Vale? O sea Si haces aquí Un replace all Pues fenomenal Tú haces aquí Un replace all Y cambias La h Por j Y esto si quieres Lo visualizas Te ha cambiado Hola Pero si visualizamos Mi string Mi string sigue siendo Hola ¿Lo veis? No ha cambiado nada Ha creado un nuevo string Con otra combinación De caracteres En Java Y eso es una decisión De diseño de Java Los strings son inmutables Se pueden crear Todos los strings que quieran De eso crearemos Cientos y miles de strings En nuestros programas Porque cada vez que hagamos Una concatenación Estamos creando un string nuevo Pero no estamos modificando Nunca un string De los que ya existen Muchos lenguajes Esto se te lo permiten Pues no van a ser En los strings mutables En los strings modificables Pues también El tercer carácter por otro Pero no vais a encontrar En Java una manera De cambiar el tercer carácter por otro Si vais a encontrar En Java una manera De crear un nuevo string En el que esos cambios se hacen Pero siempre es creando Un nuevo string Entonces nosotros Cuando hagamos una clase Esto lo podremos decidir Podremos decidir Que algunos datos Sean mutables Y otros sean inmutables Por ejemplo Una clase usuario Que tiene un nick Nos ha pasado un montón de veces Que os dicen Piensa bien tu nick Que no lo vas a poder cambiar ¿Por qué? Pues por algunos motivos La base de datos Tienes un montón de asociaciones No sé qué Y los motivos que sean Bueno pues podremos hacer Una clase usuario Donde el nick No sea cambiable No sea mutable Sin embargo Habrá casos en los que Si queremos muchas veces La mayor parte de las veces Nuestros datos serán mutables Queremos hacer que la dirección Pueda cambiar Porque un usuario Tiene sentido Que cambie su dirección O podemos hacer que un usuario Cambie su correo electrónico Porque tiene sentido Que cambie su correo electrónico Pero el nick Con el DNI por ejemplo El DNI es un clásico inmutable Una vez que tienes un DNI Lo tienes para toda tu vida ¿Vale? Ya no lo puedes cambiar ¿Por qué la policía hace eso? Porque imaginaos el lío que sería Que todos los españoles Estuviéramos cambiando Dos DNI cada semana Cuando nos apetezca ¿No? Es como Este que ha hecho un delito Espera No, no Que el que ha hecho el delito No es este Es el que tenía este DNI Hace dos meses ¿No? Bueno Pues Mutables e inmutables Una cosa bastante interesante La buena noticia chicos Aquí es que vamos a poder Definir nuestras clases Con cosas mutables Y con cosas inmutables De hecho vamos a empezar hoy El tiempo que nos queda Definir nuestra primera clase Y vamos a ver Como podemos Vamos a poder elegir Cada cosa que definamos En las clases Como la articulemos ¿Entendido hasta aquí? Venga Pues vamos a hacer Nuestra primera clase Voy a pruebas Por ejemplo Tema 1.pruebas Bueno Voy a crear un tema 1.clases Y vamos a hacer Varias clases Estos días Un paquete Tema 1.clases Y en ese paquete Tema 1.clases Vamos a hacer New class Y os propongo Un ejemplo Que luego os dejaré Para que lo trabajéis Estos días De Un juego Vamos a suponer Que queremos hacer Una Vamos a suponer Que queremos catalogar Los juegos que tenemos En casa ¿Vale? Los juegos a los que hemos jugado Los juegos que tenemos Guardados en el armario Todas estas cosas Vamos a suponer Que las queremos catalogar Vamos a escribir Nuestra primera clase Pensando en utilizarla Para crear objetos Estaremos escrito clases Simplemente para ejecutar código Y no hemos creado Ningún objeto Bueno Pues vamos a crear Una clase pensada Para crear objetos Entonces a la vez Que hago esta Voy a hacer otra Que va a ser la principal New class Voy a llamarla Main juego Por ejemplo O sea Juego va a ser Para crear objetos De tipo juego Y main juego Lo que va a hacer Es manipular esos objetos Main Control espacio Fijaos lo que os decía El otro día No todas las clases Tienen por que tener main Bueno Juego va a ser Nuestra primera clase Que no tenga un main Porque el juego No es nuestra intención Ejecutarla ¿Vale? Nuestra intención Es utilizarla Para ir creando Un catálogo Una biblioteca O una colección De nuestros juegos Entonces Solo por el hecho De definir class juego Esto ya lo he hecho Fijaos que voy a tener Un montón de cosas De regalo ¿Qué tal de regalo tengo? Ya tengo el tipo juego Como si fuera un tipo Más de Java De hecho ya voy a poder decir Declaro una variable De tipo juego Llamada Como quieras Juego O mi juego ¿Vale? O sea Acordaos que el nombre Es cualquier nombre válido Nombre de variable El tipo juego No existía Hasta hace un minuto Ya existe O sea Podemos libremente Añadir A todos los 4000 tipos De Java Nuestros propios tipos Una clase es un tipo Es un tipo de datos nuevo ¿Vale? Lo primero que tenéis que hacer Cuando necesitéis En vuestros proyectos En vuestras prácticas En vuestra vida Programador Si necesitéis guardar algo Es haceros una pregunta A ver ¿Esto que tengo que guardar? ¿Lo que ya tiene definido El lenguaje Me vale? ¿Quiero guardar juego? Los juegos En casa Quiero guardar sus cositas ¿Vale? Su nombre Su precio Su plataforma Lo que queramos guardar ¿Me vale un tipo primitivo Para eso? Y me permite guardar un juego Todo lo que quiero guardar En el juego String Podría valer Bueno Un string Y método de opinión ¿No? Juego en Mario Plataforma Playstation 3 No sé qué Taca tal Y todo dentro Un string Separado por millones Bueno Se podría hacer ¿Vale? Es una manera putre De hacerlo Pero solo valdría Un string Ni un DAGON O sea No nos vale Con un tipo primitivo Para guardar La complejidad Que tiene Lo que queremos Entonces ¿Qué hacemos? Definimos un tipo nuevo Y eso es una clase Una clase de un tipo nuevo ¿Vale? ¿Qué contiene una clase? Las cosas que queramos Que queramos que tenga Nuestro tipo nuevo Entonces de momento No hemos definido nada Pero solo Aunque no hayamos definido nada ¿Os acordáis Cómo hemos creado objetos Hace unos minutos? Pues chicos Ya lo podemos hacer aquí Porque todos los tipos nuevos Que definamos Van a ser Objetos No podemos definir Tipos primitivos nuevos Solo podemos definir Objetos En un lenguaje En un lenguaje En un lenguaje ¿Qué es eso? De nuevo lo mismo Una cajita Que guarda una referencia Que apunta a un sitio De memoria En el cual están Los datos Que tiene un juego Y ahora mismo ¿Cuáles son? Ninguno Porque tenemos La clase en blanco Entonces si yo intento Hacer un siso aquí De mi juego Punto Tengo unas poquitas cosas Fijaros que hay un equals Una buena pista Pero realmente no hay ningún dato ¿Veis que todavía no hay nada Con lo que jugar? En un juego No hay nada con lo que jugar Porque todavía no lo hemos definido Entonces antes de corregir este error Vamos a hacer que nuestro juego Tenga alguna cosita Vale entonces Nombre ¿No? Lo primero que definiremos En un juego Pues definimos un nombre String Nombre ¿Cómo lo calificamos? Si tenemos que tenga acceso De paquetes Sin nada Si queremos que solo se pueda utilizar Dentro de la clase Con private Y si queremos que se pueda utilizar En cualquier sitio Con public Voy a poner un public De momento Y fijaos que en main Ya me aparece nombre Lo voy a ir intentando ejecutar Ya tengo un objeto Que es un juego Que tiene un nombre Lo que pasa es que ese nombre Como no lo he inicializado Vale null Todos los objetos Cuando se crean Cuando se declaran En Java Si no se inicializan Explícitamente Lo que Java va a hacer Es inicializarlos Explícitamente Con una referencia nula La que hablábamos antes ¿Vale? Como String es un objeto No os olvidéis Que en Java String es un objeto El nombre De mi objeto juego Es null No confundáis esto Con que mi objeto juego Sea null Mi objeto juego No es null Mi objeto juego Es una referencia Que tiene un espacio En memoria Que guarda Solo una cosa ahora Que es un nombre Y ese nombre Es el que tiene null O sea Vamos a hacer referencias De referencias Si queréis pintarlo Esto se va a empezar A complicar Porque mis objetos Yo tengo un objeto aquí Se llama mi juego Una variable Esa variable Esa variable referencia A un sitio Diferente de memoria En el cual tengo Los datos que necesite Que ahora solo es un nombre Donde ese nombre A su vez Referencia a un String Pero como todavía No he inicializado el String Esta referencia es nula Nula se suele poner Con una barra así Diagonal ¿Vale? Eso visualmente Es la manera en la que Se suele representar La referencia nula ¿Podemos cambiar eso? Sí Vamos a inicializarlo ¿Cómo inicializar el nombre De un juego? Pues no sé Podemos poner default O podemos poner String vacío ¿Vale? En la declaración De los atributos Se puede hacer Inicialización En la misma línea Igual Valor que quieres inicializar Pues ya tenemos Un atributo nombre Inicializado con Default Si ahora vuelvo A ejecutar mi main juego Pues ya tenemos Que nuestro juego Se llama default ¿Vale? Bueno Vamos a añadir Alguna cosita más Antes de preguntarnos Que cosas podemos hacer Con ese default ¿Qué más cosas Queréis añadir A la clase juego? Venga Ideas Que si quisiéramos Catalogar los juegos De nuestra biblioteca De nuestro ordenador De nuestras plataformas ¿Qué más cosas guardaríamos? El tipo vale género ¿No? ¿Cómo lo guardamos El género? ¿Nos vale un int? ¿Nos vale un double? Bueno Mejor un string ¿No? Muchas cosas las guardamos Como string Porque no es fácil Codificarlas de otra manera También podéis pensar Bueno Os voy a decir Que es un 0 Si es de acción Un 1 Si es plataformas Un 2 Si es no sé qué También se podría Codificar con un entero Veremos Veremos eso más adelante Pero de momento Vamos a usar un string Podemos inicializarlo O no inicializarlo Por ejemplo Este lo voy a dejar a null Más cosas No vamos a poner muchas Pero unas poquitas ¿Qué más cosas puede tener Un videojuego? Un juego La edad recomendada O la edad en la que lo compraste Edad recomendada Y vamos a poner La fecha de compra también Venga Para poner algo Que no sea int O que no sea string Por ejemplo La fecha de compra Java tiene una clase date Podemos utilizar las clases Que ya tiene Java Está en el paquete JavaUtil Acordaos que Java.lang No hace falta importarlo Pero todos los demás sí Bueno Podríamos seguir Pero de momento Vamos a tirar con esto Nuestro juego Tiene nombre Género Edad recomendada Mínima se supone Y fecha compra Fijaos lo importante Que es el naming Si en vez de edad Recomendada Pongo edad Mucho peor Y si en vez de edad Pongo e Ni te cuento Porque luego cuando digas Quiero sacar Del juego Punto E Y es como Y que era E Entonces mucho mejor Que sea Edad recomendada O incluso edad mínima Recomendada Y fijaos que solo el naming Nos está ayudando Mogollón ¿Vale? Vale Tengo claro Lo que es edad mínima Recomendada Bueno A lo mejor no es Años ¿Te refieres a años? Hombre la edad siempre se expresa en años ¿No? Pero si queréis En años Mínima recomendada Bueno Naming Nomenclatura de identificadores Obviamente Todo lo que no inicializamos Se inicializa Los atributos Numéricos Se inicializan a cero Los lógicos a false Y los objetos a nulo Entonces esto es un cero de momento Bueno ¿Entendido hasta aquí? Si fuesen privadas Las variables Si fuesen privadas No serían accesibles ¿Solo funcionarían en esa clase? Bueno Funcionar puede funcionar Donde quieras Pero solo puedes acceder a ellas Desde esa clase ¿Significa un privado que no está? No, no Está Lo que pasa es que no puedes acceder a él Entre otros sitios Pero vemos que esto lo vamos a utilizar mucho Porque a veces no accedes directamente al atributo Sino que llamas a un método que accede al atributo Y eso si lo vamos a poder hacer De hecho eso va a ser Ahora mismo lo haremos Para algunas cosas una buena manera de acceder Si ponemos private No se puede acceder Si ponemos public O si ponemos paquete Pues si se puede acceder ¿Vale? Voy a volver a poner public ahí Vale Fijaros en una cosita No hemos utilizado static por ningún sitio aquí ¿Por qué? Porque en una clase hay como dos grandes espacios Que son completamente diferentes Que hay que diferenciar desde el principio Y os lo voy a insistir mucho en las primeras clases Hasta que ya lo tengamos más claro Y os voy a poner algo así Porque no tiene nada que ver Digamos que es un error O un problema de diseño de Java En que el lenguaje nos permite meter static Y no static alegremente Donde queramos Pero es súper fácil confundirse Y súper fácil no saber lo que estamos haciendo Porque lo static es una cosa Es lo que hemos hecho hasta ahora Y lo no static es otra Lo no static es una plantilla Que vamos a utilizar para crear objetos nuevos ¿Estos datos existen siempre? No Solo existirán cuando creemos un objeto ¿Hay alguna edad mínima recomendada en nuestro sistema? No hasta que creemos un objeto de tipo juego ¿Ves la diferencia? Sin embargo sí que la hay si es static Y de hecho a veces podremos combinar Y ahí es donde viene un poco la dificultad Voy a poneros un ejemplo Imaginaos que tenemos un número de horas jugadas Vale, pues ahora os planteo ¿Podemos guardar en la clase juego El número total de horas jugadas? ¿Cuántas horas has jugado juegos en tu vida? Podemos ¿Ya puestos? ¿No? Vale ¿Lo pongo normal? ¿Qué os parece? Lo que pongan o static, chicos Chicas Chicas Amigos todos Lo que pongan o static es cuando Cuando crea un objeto Cuando crea una instancia Objeto e instancia Los voy a utilizar indiferentemente ¿Vale? Cuando crea una instancia de la clase juego El espacio de memoria que se va a crear Va a ser el necesario Para guardar todos los atributos De cada juego ¿Vale? Entonces aquí va a estar El nombre La edad mínima recomendada La fecha de compra Bla, 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 bla Cada juego Va a tener Uno de estos Su nombre Su edad Su género Su fecha Bueno, pues el cual es lo diferente Que es que cada juego tenga el suyo O tener solo uno ¿Cuántas variables quiero tener Número total de horas jugadas? ¿Quiero que cada juego tenga un Número total de horas jugadas en mi vida yo? No Quiero que cada juego tenga su total de horas jugadas A ese juego El total de horas jugadas Será una totalización de todos los juegos Los 20.000 juegos que yo tenga en mi biblioteca Pero solo habrá uno ¿Veis la diferencia? Si la variable solo tiene que existir una vez Entonces Es estática Esa variable Existe solo una vez Y existe desde el principio No tengo que crear ningún juego Para que exista una variable Número total de horas jugadas Esta variable O cualquiera de estas Existe una vez Para cada juego Si creo 20 juegos Ahora 20 de cada Porque como os digo Todo esto es una plantilla Es la plantilla que se usa Para crear objetos Entonces cada objeto que yo crea Va a responder a esa plantilla Van a tener todos la misma forma Con los mismos datos Pero cada uno los suyos El nombre de este El nombre de este El nombre de este La de este La de este La de este Número de horas de este Número de horas de este Número de horas de este ¿Vale? Por eso veis que son dos cosas distintas Esto es la plantilla que se usa Para crear objetos Y todo lo estático Es lo que hemos hecho hasta ahora Cosas que existen una vez Dentro del mundo global Luego podemos intentar no mezclarlo Porque no se tiene que mezclar Porque son cosas diferentes Lo estático Y lo no estático ¿Se entiende? Vale Vamos a seguir un poquito Cuatro minutos Vamos a hablar de los constructores Ya con esto luego os mandaré tarellitas Para estos días antes de la siguiente clase Pero vamos primero a ver un constructor Fijaos que esto Es otra cosa que nos regala Java New Juego ¿Qué es eso de New Juego? Es el constructor De un objeto nuevo de tipo juego Por defecto Java Esto es súper importante Porque toda clase tiene que tener un constructor Si no, no podríamos crear objetos de esa clase ¿Vale? Pues Java por defecto Crea un constructor Si el programador no lo hace Si voy a mi clase Juego Todavía no me he acordado De hacer ningún constructor Luego Java lo va a hacer por mí En el momento en el que lo haga yo Java deja de hacerlo Entonces fijaos lo que pasa si lo hago yo Voy a hacerlo aquí abajo Public Sintaxis de un constructor Public El nombre de la clase Juego Paréntesis Los datos que sea que quieras Para inicializar el juego Un constructor es un inicializador ¿Vale? Entonces por ejemplo ¿Quiero inicializarlo solo con el nombre? Pues le pongo un nombre aquí ¿Y qué voy a hacer? Voy a inicializar el nombre Del juego ¿No? Entonces pongo Guardame el nombre En el atributo Nombre ¿Y qué problema tengo aquí? Pues que este nombre es igual que este Obviamente podría jugar a llamarlos distinto ¿Eh? Parámetro nombre Parámetro nombre Y así es más claro ¿No? Asigno Lo que me pasan al constructor Se lo asigno Para atributo nombre Veremos el próximo día Cómo esto se puede hacer Con el mismo nombre Las dos cosas Dando de nombre Todo aquí es muy redundante ¿No? Pero ahora de momento Vamos a dejarlo así O sea le paso un nombre Y ese nombre lo asigno en el atributo O sea es un inicializador ¿Qué hace el constructor? El constructor inicializa El objeto que queremos crear Pero fijaos que esto me ha dejado de funcionar ¿Veis que esto antes compilaba Y ejecutaba y ahora no? ¿Por qué? Porque el constructor por defecto Que es ese que no tiene parámetros Solo me lo crea Java Cuando yo no creo otro Si yo creo un constructor Java deja de hacer cosas Java solo hace cosas Cuando ve que a mí se me ha olvidado Entonces el constructor por defecto Solo existe si no tienes ninguno Si ya tienes alguno No hay constructor por defecto Por eso está dejado de compilar Pero bueno me viene bien ¿No? Porque ahora yo digo Vale pues el mismo constructor O sea en lugar de tener que decirle Que le podría decir aquí Mi juego Punto nombre Igual a Tetris Pues le puedo directamente decir aquí Tetris O sea lo inicializo en el propio constructor Y con eso no necesito inicializarlo Después O sea el constructor se suele utilizar Para hacer la inicialización mínima Necesaria para cualquier objeto ¿Qué parámetros necesitamos? Los que queramos Pueden ser todos ¿Vale? Puedes querer que todo juego se inicialice Con el nombre La red recomendada El número de horas jugadas Y la fecha de compra Y la fecha de compra Pues entonces pones todo en el constructor O sea pones todos los parámetros que quieras Pero depende un poco de cada caso En general lo que os diría es que siempre Tienen que tener al menos Los datos imprescindibles Para que ese objeto tenga sentido Pues por ejemplo Si el nombre es muy imprescindible Pero un juego tenga sentido Pues al menos el nombre Estaría bien que estuviera en el constructor Entonces se hará un println del nombre ¿Vale? Bueno pues la primera pregunta Para que os dejo Para vuestro pensamiento y reflexión En los próximos días La enviaremos con la luz ¿Vale? Es Con lo que hemos visto hasta ahora ¿Podríamos hacer de alguna manera Que ese nombre sea inmutable? Es decir Que no pueda hacer Que una vez que cree el juego Yo como programador Pueda venir aquí Y hacer Num.juego Micujuego.nombre Igual a otro Digamos que ahora mismo se puede Entonces la pregunta es ¿De qué manera lo haríais? Para que no se pueda Para que una vez que se crea un objeto Su nombre ya no se pueda cambiar Lo mismo que pasaba en el string Que es inmutable Es como podemos hacer Que una parte por lo menos el juego También sea inmutable Que no cambie ¿Vale? Y esa es la pregunta Del misterio Con los que os enfrentáis A la dificultad De un montón de días Sin clase de prójitos Ya lo siento Gracias chicos Buen resto de semana Nos vemos el martes Gracias por ver el martes Gracias por ver el martes